hola gente estaré acá reaccionando o de fin y creo que es así ha dejado y bueno gente amar qué tal este tema ya saben pueden suscribirse activar la campana seguiremos a tal reaccionando para que arreglar esto ahí para que sea mejor y vamos a ver qué onda con este tema a ver un poco de loco 490 con mi ángel díaz y ¡Tíselo! ¡Heheh! ¡Goltándose! ¡Qué! ¡Amigo! ¡Woo! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Porqué me tiró y no son capaces! ¡Cómo se está paseando por ese pit, amigo! ¡Woo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Déjate el muzzle! ¡De los mejores drill que he escuchado, amigo! ¡De igual te lo digo! ¡A ti te aniquilo por sentar capullo! ¡A ti te aniquilo por sentar capullo! ¡Le sacamos brillo! ¡Los míos son duros! ¡Yo me los cepillo! ¡Tú le das por culo! ¡Dos esos partillos! ¡No valen ni un duro! ¡Nenos en su bolsillo! ¡Y quieren sonar crudo! ¡Bájate para el barque y déjate de cuentos! ¡Por mucho que cantes no tienes talento! ¡Mi gente es malo! ¡Amigo! ¡Desquiciados! ¿Cómo le entró este? ¿Cómo le anoten? ¡Nivel Dios, amigo! ¡Nivel Dios! ¡No, amigos! ¡Cómo se combinan esas voces! Amigo, o sea... ¡¿Qué?! ¡Tremendo contrastes se dan entre ellos y quedan tremendo! ¡TEMA! ¡NO, amigo! Entonces trabaja, yo quiero dinero, entonces lo gano Al menos sincero, no canto en vano No me jodas, no, 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 es que Esto es un temazo Si te quiero, otra no tanto Yo soy el primero de nadie más chanto Me das un perreo, a ciega levanto Se marca un perreo y le caen los llantos Tú solo da cante de canto a canto Saludo al Ceni, lo tengo en Marsella No tengo este peli, ya no pienso en ella Estamos en la Kelly, tu boca se sella Se cree en Nueva Delhi, estamos en Calella La familia, la familia, la familia, no nos No hay nada No hay nada No hay nada God God, amigo, God Sin palabras, amigo La puta madre Que temazo Fue, creo que Diez veces mejor de lo que venía esperándome Fue, me sorprendió una locura este tema Me acaba de sorprendir una locura Voy a volver a escucharlo Y ya saben, gente Ustedes dejen su like a esta atracción Y suscríbanse Que temazo, amigo Que temazo Que puto temazo Nos vemos la próxima